¿Va? ¿Sigue en pie lo del café? Espero no incomodar. No, por Dios, tenía esperanza de que vinieras. Traje y crema volteada. Muchísimas gracias. Tiene una pinta maravillosa, ¿eh? Debe oler exquisito. Muy bueno. ¿Voy a ver Brando el café? Bueno, gracias. ¡Ay, qué bonito! El instrumento que está aquí. Ah, sí, es un clarinete. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Y tú sabes tocarlo? Bueno, más o menos, ¿eh? Hace unos años, cuando era más joven, participé en un circo con un niñito pequeño, tocando por los pueblos de España. ¡Ay, qué maravilla! Es una larga historia. ¿Seguro? ¿Sí? ¿Y te puedo escuchar? ¿Ahora? Uh-huh. Bueno, será un placer. Yo no sé tocar muy bien, pero vamos a intentarlo. Bueno. ¿Sí? Por favor, toma asiento. Gracias. Qué bueno tener una espectadora como tú. Vamos a ello. ¡Ay, qué bueno tener una espectadora como tú! Muchas gracias. ¿Te gustó? Sí. Bueno, estaba un poco nervioso. Tienes muchos talentos, Xavi. Bueno, todos los seres humanos tenemos talentos y debilidades. Bueno, estoy segura que en tu caso los talentos superan ampliamente a las debilidades. ¿Podría decir lo mismo de ti? Mi hijo Joel también es músico. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira, qué bueno, qué bueno. La música es muy importante. ¿Y tú tocas algún instrumento? Bueno, yo tocaba la pandereta en el colegio. Ah, amiga. Ahora entiendo de dónde viene ese talento musical de tu hijo. Bueno. ¿Te gustaría probar a tocar el clarinete? Ah. Es fácil. ¿Sí? Es muy sencillo. Sí, 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 sí. Es un instrumento muy amable, muy agradecido. Así que a la mínima que ponga las manitas aquí va a sonar. Ok. A ver. ¿Probamos? Bueno. Bien. No tengas miedo. Ay, cómo, cómo, cómo. A ver, paso por aquí. Mira, es muy fácil. Sí. Tu mano izquierda sobre las trece llaves estas que están aquí arriba. Ok. Eso, presiona. Prueba a ver. Y tu mano derecha abajo. Bien. Ahora, llévatelo a la boquita. Intenta soplar. Y expulsa el aire. Sin miedo. No, no. Ay, no. Te dije que soy muy mala. No, pero si ni siquiera has expulsado el aire. Expulsa el aire. A ver. O sea, es como si tú fueras... Eso es. Dale. A ver, permíteme. Mira. Es muy fácil, ¿eh? Perdón. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Hervió el agua. Yo creo que ya hirvió el agua. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sigue practicando si quieres. Bueno. Sí. De verdad, exquisito, ¿eh? Gracias. Una maravilla. Xavi, ¿no has pensado en escribir un libro de poesía? No. Bueno, me encantaría. Lo que pasa es que creo que no tengo el talento suficiente como para hacerlo. No digas eso. Todo lo que he escuchado hasta ahora es hermoso. Todo lo que has escuchado no lo he escrito yo. Bueno, pero has tenido el buen gusto de elegir los poemas y el tino para saber cuándo recitarlos. Cierto es. La poesía brota del alma como las flores de sus capullos en primavera. Antonio Machado. Ah. Es uno de mis poetas favoritos. Hermoso. Sí, lo es. Acabo de acordarme de algo. ¿Qué? Tengo el libro de Antonio Machado aquí. Ah. Maravilloso. Genial. Mira, un segundito. A ver. Es una antología de sus mejores creaciones. Es un libro estupendo. Guau. Pues me gustaría regalártelo. No, gracias, pero no lo puedo aceptar. Sí, puedes. Por favor, me haría muy feliz. Sí, pero antes, ¿me permites que te lea un poema? Bueno. Sí. Allá va. Dice así. Soñé que tú me llevabas por una blanca vereda, en medio del campo verde, hacia el azul de las sierras, hacia los montes azules, una mañana serena. Sentí tu mano en la mía, tu mano compañera, tu voz de niña en mi oído, como una campana nueva, como una campana virgen, de un alba de primavera. Soñé que tú me llevabas por una blanca vereda, en medio del campo verde, hacia el azul de las sierras, hacia los montes azules, una mañana serena. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí. Ahora es tuyo. Gracias. De nada. Bueno. Te voy a seguir poniendo que está delicioso. ¿A tu salud? Salud. Buen eso. ¿Qué me crees? Bueno, antes que nada, darte las gracias por venir y ven cuando quieras. Gracias por todo, Xavi. Qué lindo regalo. Es un placer. Gracias. Bueno. No, no, que en España son dos besos. Ah. Eso es. Sí, sí. Bueno. Que te hagas buen día. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, sí. Chao, chao. Tengo que confundarte algo. Dímelo. Este, es que cuando vine me fijé que no hubiera nadie afuera, porque acá, tú sabes, en el barrio son muy curiosos y justo ahora... Ah, acá hay gente. Sí. Ah, entiendo, entiendo. Y yo acabo de salir de una relación, todo muy complicado, muy fresco, muy reciente, acá todo el mundo habla, son muy chimosos. Y Félix, más aún, es el que tiene la lengua más larga. ¿Ya está? Comprendo. No te preocupes. Ay, pihuichos. Los vientos de cambio están soplando en la nueva loma, ¿dí? La mudanza de don Diego's. Los hijos secretos del Tito's que van a ir apareciendo uno a uno. La ruptura del hachadito con el coquis. ¿Cómo no le vi venir? ¿Cómo, pihuichos? Tengo que estar más atento. Tengo que estar con mi ojo más abierto. A partir de ahora, nadita se me va a escapar y a vuelta ya. Caballero Félix, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Mira, un favorcito. Resulta que estoy escribiendo un libro que le falta análisis de una de las manifestaciones culturales más importantes. La danza. Sí. Y me he enterado por ahí, un pajarraco me ha dicho que eres un eximio bailarín. Sí, digo. Le han dicho bien, si no lo puedo negar. ¿Ah, que sí? Lo soy, lo soy. Qué bueno, qué bueno. ¿Y te gustaría mostrarme ese despliegue danzarín? ¿Eso que lo llevas dentro, en la sangre? Bueno, no sé si este sea un buen momento, pero sí, ¿por qué no? Claro que sí. Claro que sí, es un momento estupendo, mira qué día. Increíble, ¿verdad? Porque yo me sé todos los bailes, todas las vertientes del río Amazonas, todos distintos los bailes. Todos, todos. Vamos a comenzar con el paso del eximio. Ya que me ha dicho eximio, entonces me ha hecho acordar de ti. Ese paso es más o menos así, vamos a hacerlo. ¿Ves? Es que me queda la nariz. Sobre todo es acá. Acá está puesta la energía. ¿Es un tema del hombro? Claro, ¿ves? Te da la vuelta por acá. No, 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 ¿y cómo hace la hembra? ¿Cómo hace la hembra? Sí, es parecido, mira, toda mi mano. Ajá. Es muy divertido, ¿eh? Mira, mira, te sale. Muy interesante. Autócto lo soy. Sí, sí, sí.